Hola, soy Lavas Mati de nuevo con vosotros. Hoy he estado leyendo un artículo del cual ya he hablado con anterioridad y las conclusiones que voy a contaros son exactamente las mismas, pero no por ello me ha dejado de llamar la atención con lo cual, como es cortito, lo voy a repetir. Mirad, aquí vais a conocer... Esto es con lo que duerme mi gato y eso es mi mochila. Mi casa creo que la vais a conocer por todos los ángulos. Bueno, el artículo no sé si se llamaba así como Gladiator, Tiburones y Rinocerontes. Yo digo, no sé. Yo sé que por ejemplo la continuación de la saga, que a mí lo que me pareció fue la simbiosis de un director maravilloso, el primer Gladiator y unos actores un actor australiano, un protagonista excepcional con unos actores secundarios que no eran mancos tampoco, ¿no? Entonces ya, yo que sé, las segundas partes de verdad... Pero bueno, como está tan de moda hacer cuando algo funciona repetirlo hasta el infinito y si no, que se lo digan a la generación de mis hijas con Marvel, que yo ya las acompaño, pero ya estoy como saturada porque son muy irregulares. En fin, pero bueno, estamos ahí con el Peplum que está de moda y esta película que se estrena el día 15 de noviembre que estoy aquí haciendo publicidad. Bueno, pero que es un anacronismo porque sus fans se han tenido que conformar con el tráiler, aquí lo decimos en castellano están impacientes por volver a ver el estreno de esta película que Gladiator 2, Gladiator 2 que es la segunda parte, que yo no encuentro que sea la segunda parte, pero bueno del mítico film de Ridley Scott que arrasó a comienzos del The Dormeal, tuvo Oscar por todos los sitios la verdad es que es una preciosidad de película pero empieza y termina esta película por la buena dirección y por la buenísima interpretación entonces yo, esa magia no sé, no sé hasta qué punto puede estar en esta pero bueno, el director ya está mayor y como sabe que los espectadores lo que quieren también con el circo es un espectáculo y cuanto más exagerado mejor, pues lo mismo que os cuento muchas veces que la genética ha progresado en los últimos 15 años los efectos de la inteligencia artificial y los efectos informáticos, bueno, pues se han multiplicado como los panes y los peces y ahora mismo, bueno, los burros vuelan si quieres ¡Ja, ja, ja, dumbo! y de eso se encarga el equipo de la película y tal y entonces lo que han hecho es para esta nueva película utilizar muchas, digamos, de las nuevas tecnologías y yo no sé si nos lo van a desgraciar un poco porque el encanto de la antigua película era buena dirección y buena interpretación entonces, lo que hemos visto pues es un anacronismo porque no hay tecnología porque en la película pues salen naumakias que también se hicieron en el renacimiento en la Plaza Anabona en Roma Piaccia Anabona y César ya sabéis que un poco el coliseo el circo y todo eso eso de pan y circo es como el fútbol actualmente acá ya las conciencias las anestesia un poco y entonces pues se dan cuenta que había menos revueltas y menos... estos son mis gatos que están haciendo maldades se subren en el fuego de inducción un día tendrán un gato asado un gato frito bueno, un gato chicharrado y entonces así vamos por el coliseo los circos pues que ese rato de ocio hace que la gente, digamos los ánimos se tranquilicen sobre todo por si hay hambruna o está habiendo una época de adversidad y entonces como se dieron cuenta de ese resorte eran muy modernos los romanos pues utilizaron los instrumentos de poder porque no no siguen haciendo todos los poderosos con la televisión hoy con otro soporte la televisión los medios en general bueno voy a ver si me centro que si no me voy a ir por los cerros de Úbeda el caso es que como a principios de 2000 esta película estuvo tan laureada y es tan mítica que la gente la ha visto 40.000 veces pues suplicaban a Ridley Scott que por favor hicieron una segunda parte y es lo que ha hecho ha hecho una buenísima selección de artistas y bueno y ha utilizado pero claro no se puede decir nada porque a lo mejor los resultados son interesantes hasta que no la veamos el 15 de noviembre no podemos decir nada pero a mí ya como que empieza ya como a saturarme estos efectos especiales de estos animales monstruosos ¿no? y sobre todo ahora os cuento la noticia llamad la atención que el circo en un momento dado fueron neumaquias pero después empezaron a hacer mazmorra empezado el circo conforme iba sucediéndose en el poder los diferentes césares se comenzaron a hacer en la parte de abajo muchísimas más reformas porque tenía mucho tirón y las demandas pues eran variadas ¿no? desde fieras gladiadores de todo había gladiadores mujeres algún día hablaré de eso el caso es que lo que era suelo firme y se rellenaba con un con agua con un sistema de alcantarilla porque además es carísimo que lo empezó a hacer César a la gente le entusiasmaba pues y después desaguarlo era otra historia porque la cantidad de agua que se llena el coliseo no os creáis que es una piscina el caso es que me acabo de tomar una sopa el caso es que cuando se hicieron las reformas no había tecnología para llenar eso de agua y que no calara abajo porque no no estaba estanco no estaba cerrado no estaba sellado de ninguna manera y aunque lo hubiera estado no hubieran tenido porque teniendo en cuenta que esa masa de agua tan gigantesca donde hay combates navales etcétera etcétera la próxima película nos lo ubican con un anacronismo y es que digamos cronológicamente no encaja lo que vamos a ver anda que yo que agua fiesta soy ahora me censura el algoritmo entonces lo que vamos a ver es un anacronismo entre el gobernante que está en esos momentos cronológicamente y el circo que en ese momento y el coliseo que en ese momento ya no tiene capacidad para hacer neumaquia pero aparte de eso aparte de esos desfestillos han metido tiburones pero como traían tiburones los romanos vamos a ver si si transportar estos animales que no me acuerdo como se llaman de Ucrania por el tema de la guerra pues los zoológicos como pasan en todos los lugares de conflicto pues los animales estaban sin atender y tenían un escenario gráfico y entonces se pusieron de acuerdo los diferentes zoológicos europeos y tal y creo que se lo han traído a Valencia es que no me acuerdo como se llama es un animalito que es muy simpático es como un delfín son más grandes y están en la zona ártica está por la zona escandinava por el norte de Rusia etcétera son de lugares muy fríos y bueno se los trajeron y para traerse dos animalitos de Ucrania que por lo visto era un lugar que no era de los más inseguros tuvieron que hacer bueno 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 avión especial escala continuamente biólogo echándole agua como los delfines para que no sé pues mamíferos también belugas no me salía la palabra belugas bueno pues trajeron dos belugas y para traerlas de Ucrania a España que me parece que no hicieron o sea fue un vuelo directo porque fue un avión específico me parece que es del ejército que lo prestó bueno una cosa complicadísima continuamente humedeciéndola con agua fría para que como los delfines como se les quede la piel seca se acabó lo que se daba bueno una cosa entonces como se iban a traer tiburones los romanos para el circo con la tecnología que había en el momento es imposible sí que se sabe ahora os lo contaré en la noticia que trajeron cocodrilos del Nilo anda que pero era una forma y rinoceronte era una forma como diría yo de sacar músculo frente a gente que conquistaba y frente a las colonias diciendo mirad mirad que poderosos somos que somos capaces de traer osos de Galicia yo que sé rinoceronte de la otra esquina del mundo cocodrilos del Nilo y mostrarlos aquí en el coliseo a todo el público pero una forma como diría yo de presumir de fijaros que capacidad tiene este imperio de hacer lo que le dé la gana bueno diciendo estas palabras pero jamás hubo tiburones en la película que vamos a ver hay naumaquias que en esa época ya no hay naumaquias hay tiburones que jamás hubo tiburones y hay también rinocerontes y me parece que hay un gladiador que monta un rinoceronte como si fuera un pura sangre español bueno no quiero desilusionar porque yo voy a ser la primera que voy a ir a verla voy a decir el día del estreno que es el peor día para ir porque está todo el mundo ahí yo que sé comiendo palomitas y todos que nos achuchamos pero ese día pienso estar bueno y diciendo estas palabras voy a ver si lo cuento de manera más organizada los seguidores de la película que han tenido el trailer y muestra un jinete un gladiador montando un rinoceronte como si fuera que digo yo un rodeo en Texas y este rinoceronte lo que pasa es que embiste contra un grupo de gladiadores y el coliseo está inundado por el agua que está lleno de tiburones a ver como no sean de plástico que mala soy el caso esto es un peplu otro peplu que está muy de moda en las películas romanas ya sabes que no se sabe por qué la sensibilidad del momento cambia y yo soy boomer y entonces en mi época teníamos John Wayne claro que es que la España que vivía yo nos repetían las películas 200 veces pero había muchísimos westerns muchísimos westerns y muchísimas películas históricas así Ben Hur no sé Epopeya y después también teníamos la parte yo que sé de guerra el puente Río Cuay los niños del Pireo yo que sé porque el árbol del alcado es anterior a mí pero yo la vi porque como todos los años en las terrazas de verano nos ponían dos y tres películas por tres pesetas cenábamos allí un bocadillo y un refresco de la ambigú y nos veíamos las películas que estaban cortadas cuando iban a darse un beso se acercaban y de pronto y todo no se besaban en el de España esa de Franco nadie se besaba en el cine y bueno solamente deciros que está claro que hay modas en el cine hay modas o sea si el público demanda una cosa pues no se habla más pues se le da bueno vamos al Imperio Romano destacó por capturar todo tipo de bichos tigres elefantes animales exóticos desde la otra esquina del universo rinocerontes traídos desde los confines de pillar un rinoceronte tiene una risa porque allí no había escopetas para anestesiar el bicho allí te pilla el bicho y te arregla me imagino que les pondrían trampas pero así es todo transporta a un bicho que pesa como un demonio bueno eso era una ostentación de su extenso territorio para ser exhibido en el Coliseo que era también una exhibición de sacaban músculos o sea del poder que tenía el Coliseo era conocido como el anfiteatro Flavio y allí durante los juegos que se celebraban bueno pues la gente reventaba de emoción ¿no? existen numerosos registros y testimonios de que varios emperadores nuestro cómodo que vivimos Gladiator que estaba estupendamente interpretado por Joaquín Fénix Joaquín Fénix estos emperadores hicieron traer ejemplares asiáticos de esta inensual especie desde Egipto pese a que el trailer de la película muestra a un rinoceronte africano se hace lo que se puede porque quedan cuatro y poco más o sea es una película costosa de puesta en escena el proceso para capturar lo que pasa que no va a hacer falta que le hagan publicidad porque es una película que ha pasado la historia porque es una maravilla para transportar estos animales estos especímenes desde estas distancias tan increíblemente largas lo que pasa que están inmortalizados en muchísimos mosaicos lo que pasa es que era complicadísimo y requería para ello un grupo de soldados exploradores expertos cazadores claro esto hay que pillarlo con redes yo no sé un rinoceronte con redes no sé qué decir porque no creo que haya una red como una fuera de acero y en aquella época no había cazadores porque si es de cuerda yo creo que no cazadores y cuidadores que se encargan de existir al animal durante el viaje o sea de darle de comer de que no se ponga enfermo de que no se depriman los animales se deprimen también mucho del cambio de entorno bueno con esta práctica lo que pasa es que el imperio alardeaba de poderío de poderío militar de poderío táctico y de superioridad cultural respecto a la extravagancia de las colonias que tenían porque sabéis que estaba Roma y las colonias hasta Caracala no se reparte digamos la ciudadanía romana por igual bueno de hecho según explica en un libro que se llama El día que el emperador mató el rinoceronte de Jerry Turner el emperador cómodo a quien da vida y además la película que la han hecho fue bastante fidedigna que normalmente los peplum y en las películas históricas son yo veo 300 y me dan 300 dolor de barriga se inventaron lo que les dio la gana bueno es Joaquin Fenix el hermano de River Fenix que murió en la primera película de la editor y que destaca por ser un ferviente cazador que está obsesionado con dar muerte a todo tipo de animales extraños y así fue la vida real y ordenó el traslado de un ejemplar de rinoceronte al coliseo para abatirlo él mismo delante de su público para que se rindieran a sus pies personalmente pero bueno hizo trampas que la película es un tramposo y la vida real también lo era ante la incredulidad del público bueno este suceso estuvo niño es el perro estornudando fue en el 192 después de Cristo lo que pasa cuando el emperador manda construir que no era listo ni nada una pasarela que atravesaba desde lo alto de la arena del coliseo que le permitía una posición de superioridad si tú estás en alto coges el arco y estás de igual igual que el animal te embiste y una risa y es una llevaba ventaja es que la película en gladiator lo sacan como tramposo y es verdad que lo es para dar muerte a los animales gracias al lanzamiento de jabalinas y además tenía muchísima destreza con el arco porque fijaros como las familias reales pues a la hora de entrenar a los niños pues se trajeron a los mejores y bueno este tuvo a los mejores además de matar al renoceronte cómodo acabó con la vida de más de 100 pobrecillos osos traídos desde la Galia también es un hecho conocido en la Galia ya no quedan osos apenas ahora mismo donde quedan osos en Rumanía y el día que se desarrolle bien ya no quedarán tampoco es algo conocido que en ocasiones especiales la arena del coliseo se inundaba para hacer naumaquia tal y como muestra el trailer que hay ahora mismo de la película a través de un intrincado sistema porque eran muy buenos ingenieros os he dicho mil veces que todas esas infraestructuras muchas veces como diría yo conquistaban porque la Galia era muy reacción a los celtas y yo pienso que los pusieron a sus pies en el momento que empezaron a hacer acueductos sofisticadísimos y gigantescos claro a un agricultor le proporcionas agua y no lo sujetas a las sequías que generan una hambruna vamos y ves a tus pies que es lo que hicieron infraestructuras puentes etc bueno hacía como una especie de alcantarilla para las neumacas y el espectáculo la gente vibraba el espectáculo de batallas navales donde se mataba de verdad no se tiraban flechitas de plástico esto fue ideado totalmente por César en el año 46 antes de Cristo en el que varias embarcaciones tripuladas tratan de destruirse entre ellas pero las posteriores reformas del anfitriato como he dicho llevaban a cabo entre el 89 en el 80 me queman la casa entre el 85 y el 87 o el 89 no sé hijo mío pues por ahí por ahí va la cosa después de Cristo lo que pasa es que como hacen más morra y tal dejan digamos la parte de abajo hueca con lo cual no podían rellenar la parte de arriba de agua porque no se consiguió que se estuviera estanco y entonces al hacer tantos túneles y tantos tantos túneles subterráneos para la demanda grande que tenía imposibilita llevar a cabo eventos de neumaquia en el Coliseo sin embargo en el trailer pues si muestran una neumaquia se ven enormes animales acuáticos que dicen ellos se ven tiburones no sé cómo se traían los tiburones de verdad que acechan a los gladiadores que caen al agua si bien aparte que voy a decir una cosa para terminar de aguar la fiesta nosotros los tiburones lo mismo que la horca mal que les pesa a los periodistas que se inventan lo que quieren no estamos en su cadena alimenticia si los tiburones atacan es porque en una tabla de surf porque se creen son miopes se creen que son focas mi padre me lo decía me decía un tiburón una persona porque había delfines yo me creía que eran tiburones cuando era pequeña acompañaba a mi padre a pescar y decía tiburones tiburones me decía no son tiburones porque sí que había marrajos hay marrajos aquí en Almería pero están un poquito alejados de la costa no están pegados de la costa cuando sales con el barco sí que los ves y decía mi padre que no que nosotros no estamos en su cadena alimentaria entonces yo pienso que la película de Spielberg de tiburón hizo muchísimo daño porque la gente ve un tiburón y se pone de los nervios que no que los tiburones si atacan al surfista o atacan a gente con embarcación es porque se creen que son focas pero que sí que están en su en su menú pero los seres humanos ni la orca ni los tiburones por eso están todo el día diciendo ay en Cádiz las orcas están todo el día atacando no están atacando juguetean con las embarcaciones y lo que pasa es que le rompen a mejor el timón pero casi todas las embarcaciones tienen motores es obligado que lo tengan las embarcaciones de vela y tal tienen motores aparte que tienen radio etcétera etcétera pero no han sido atacados juguetean hay gente que está en el agua no se los comen ni los atacan ni los matan otra cosa es que a mejor las orcas son un poquito agresivas con las ¿cómo se llama? ballenas jorobatas o incluso los delfines van en grupo y son fuertes bueno sigo con él bueno hay registros que durante los juegos con Augusto en el año 2 antes de Cristo se utilizaban cocodrilos del Nilo pero durante la celebración de la neumagia pero ya está no hay tiburones no hubieran podido traerlos se hubieran africiado son animales no son mamíferos fuera del agua se mueren y no sé no hay datos que confirmen la presencia de tiburones chicos así que lo siento cuando veáis la película a pensar que se lo están inventando la neumagia en esa época los tiburones en fin pero bueno hay que disfrutar del cine tampoco me creo yo no sé las películas de terror pues supongo que no son auténticas sketchup bueno hasta mañana bye bye